Nos vamos rápidamente a Formosa a ver cuáles son las novedades a esta hora. Gabriel Gamarra. Ya más de dos horas de haber finalizado el acto eleccionario en la provincia de Formosa. Recordemos que hoy se eligió gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y también concejales. Hay que decir que más del 70% se presentó a votar este domingo caluroso aquí en la ciudad de Formosa. Estamos en el búnker del Frente de la Victoria, donde lo encabeza Gildo Infrán, donde está en búsqueda de su octavo mandato. Recordemos que dos periodos fue vicegobernador de la provincia y desde 1995 es el actual gobernador. Aquí no hubo paso, aquí hay ley de lemas. En consecuencia, cuando los formoseños se presentaron en el cuarto oscuro, en el momento de decidir, tenían que hacerlo frente a 68 boletas. Los primeros cómputos se van a saber recién a partir de las 21.30. Ustedes saben que hasta las 24 del día de ayer había tiempo y bueno, son cosas que ocurren. ¿Y dice que es la mejor fórmula esta? Bueno, yo no sé si es la mejor o la peor. El pueblo va a decidir después. Pero hoy es la fórmula posible que permitió una unidad, ¿no es cierto? Hoy estamos en una coalición. ¿Tiene acerca de lo que dicen, sobre todo en la oposición, cuando dicen que Formosa es una provincia feudal? Y yo pienso que, si no estoy equivocado en el término feudal, los señores feudales tenían grandes extensiones de tierras y ellos a sus envasarios les daban un pedazo donde explotaban y la mayor parte de esa producción se llevaba el señor feudal. Bueno, hace poco vi yo una estadística en donde, de todo el país, y dónde y cuáles eran los lugares en donde las personas eran propietarios de su casa. ¿Qué casualidad? Formosa está en el quinto o sexto lugar. ¿Sabe cuál es la última? La capital federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que capital federal es un feudo donde el inquilino son los vasallos. ¿Le hace bien a la alternancia del poder estar 28 años al frente de un gobierno? Bueno, mire, yo le voy a contestar. En Formosa, el 132, habla de la periodicidad. Dice, los gobernadores y dicen que durarán cuatro años en sus funciones. Coma, podrán ser reelectos. La alternancia en Formosa decide el pueblo. Hoy el pueblo está decidiendo a ver quién va a ser su próximo gobernante.